Nuevo año, nuevas metas y en Programados para los Negocios encontrarás todas las herramientas, los recursos y la red que necesitas para que el crecimiento de tu empresa sea una realidad. Comenzando con la primera reunión del 2023 de egresados y de invitados el día 28 de enero. Solamente verifica la hora en tu país. Conéctate con nosotros porque no te puedes perder la segunda capacitación con la experta de redes sociales Silvia Gutiérrez acerca de ventas en Facebook. Para expandir el impacto de tu negocio y también el testimonio acerca de negocios complementarios desde Bolivia. Toda la información de los recursos específicos que hará que tu empresa impacte a tu comunidad este 2023. No te lo puedes perder, solamente envíanos un mensaje de texto o haz clic en el link. Programados para los Negocios, porque la capacitación es la puerta de entrada al éxito.